Por eso lo primero que vamos a hacer es una historia entre todos. Yo voy a empezar a contar una historia, en un momento señalo sector del público a un personaje en particular y me tira lo que yo le pregunto, ¿sí? Antes que nada, yo a vos te veo cara de hombre culto, lo que te voy a pedir es una frase final. Con esa frase vas a cerrar la historia. Tirame una frase filosófica. Servirme el lejujo. ¿Se escuchó al fondo? ¿Se escuchó? No te pelees con lo del fondo porque te matan, boludo. Rompen las botellas, arranca. Servirme el lejujo. En la frase final. Bien, y una acción por acá, una acción que se puede hacer dentro del hogar. En la cocina. En la cocina haciendo algo, ¿en qué? A veces se la va echando. Ah, perdón, antes. En la cocina cocinando. Bien, bien. Bueno, vamos. Agamí su laburo, chicos, ¿eh? Les pido por Dios, ¿eh? Vamos. Bueno, estaba el otro día en casa, ¿no? Estaba ahí en la cocina cocinando. Y de repente suena jimbre. Me acerco, abro la puerta y era... No, se escuchó, pero... Abro la puerta y era... ¡Susana Jiménez! ¡Viva! Perdona, pero en tu casa toca la puerta a Susana Jiménez, hija de puta. Abro la puerta y era Susana Jiménez. Ay, hola, Adrián, perdón. Perdí a Jazmín, ¿no lo encontraste por ahí? Susana Jiménez, boludo, me quedé helado. Entonces lo primero que hago es... Vení, vení, pasá, sentate en el... Puff. El Puff. Ay, buenísimo. Estaba un poco gorda, Susana, para el Puff. ¿Te sentís bien, Susana? Sí, estoy bárbaro. Quedate tranquilo. Te cuento, entonces. Lo perdí a Jazmín, ¿viste? En Jazmín 3, porque creo que ya se me había muerto. Pero no importa. Ya todos los par... Este es un Doberman, ¿eh? Pues yo fui también dando modelo, pero siempre le puse Jazmín. Este es un Doberman. Ah, mirá vos, qué interesante, bueno. ¿Y en qué te puedo ayudar, negra? Bueno, mirá. Nada, ando por el barrio preguntando. ¿Vos dices gogla, boludo? Digo, ya sé. Vamos a ir a lo de... ¡La Zoya! Este sector del público no está muy participativo. A lo de Gazaya, boludo. Ya sé, Sus, no te hagas problema. Vamos a ir a lo de Gazaya. Ah, y nomás le agarré a Sus que está... Venga, gordita. Y nos fuimos a lo de Gazaya. ¿Cuándo caímos en lo de Gazaya? Obviamente, nos atendió vestido de... ¡Elefante! Si esa mesa se quiere retirar, a mí no me jode, ¿eh? ¿Cómo carajo de Gazaya vestido de elefante, hijo de puta? Bueno, estaba Gazaya entonces. Que abrí la puerta. Puta madre, me olvidé la llave. Susana Jiménez. Ay, Antonio. Volví a mi programa. Ah, no. Perdón, estamos buscando al perro, Antonio. Vine acá con alguien. Hola. Mi vida es así, la mía. Bueno. Ay, estamos buscando. Ya está. Ay. ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué hasta acá? Bueno. Ah, qué interesante. Pasen, pasen. Creo que lo vi. Lo tenía por acá. Creo que lo vi. Esperá. Ay, a ver. ¿Dónde puse? Ahí está. Ahí está. ¿Este no es Gazmín? Y Susana. Ah, Gazmín. ¿Sos vos? Venga, chiquitín. Ah, pfff. Ah, pfff. Esto se está tornando raro. Entonces, en ese momento, yo agarro y le digo. Susana, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a... Por eso estaba callado en este sector. Estaba desorganizado. No estaba callado. ¿Vos pensaste ir a eso? No, desorganizado. Che, organícense, parece una orquía epiléptica. Bueno. A chupar helio. Con el jugo. No se puede elaborar así. Tiene razón. Susana, hagámoslo lógico. Vamos a chupar helio, ¿no? Justo acá tengo un tubo. Esperá, ahí vengo. Tené meló, porque con la pata de elefante se me cae, boludo. Bueno, entonces acá estamos, Susana. Abro, ¿eh? Bueno, todo está bueno, Anelio. A mí me gusta más la merda. Tengo una idea. ¿Cómo era la frase fina? Ah, se rompí en el lesquil. Tengo una idea. Voy a llamar a Jaime. ¿Me llamaba? Sí, Jaime. Se rompí en el lesquil. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!